Ya están dispuestos, peso y papel Medellín se vistió de letras con la decimosegunda versión de la fiesta del libro y la cultura Las formas de la memoria, un espacio para los amantes de los buenos libros Invitamos muy especialmente a todos los oraleños a que se hagan presente tanto en las actividades de la fiesta del libro y la cultura no solamente físicamente sino a través de los medios y de las redes En este lugar encontramos a Juan Miguel Álvarez, periodista y escritor colombiano que plasmó en su libro historias de oraleños víctimas de la violencia Este libro que se llama Verde Tierra Calcinada es una crónica de viaje por siete zonas que fueron devastadas por la guerra en Colombia Entonces en este libro lo que yo hago es como contarle al lector de qué manera la guerra afectó a estas comunidades Además de las lecturas, el humorismo gráfico tuvo sus representantes entre ellos la famosa caricaturista venezolana Raima Suprani Yo a mí me gusta trabajar con tinta y papel, digamos algo clásico Me encanta llenarme de tinta y poder hacer mis originales gráficos Y los invitamos a hacer un seguimiento a la muestra mundial de caricatura Valle de Aburrá y a sus invitados nacionales e internacionales Con seguridad que la risa nos hermana Y el humor es básico para la convivencia entre los seres humanos Por su parte, los talleres de caricatura fueron la sensación de la fiesta No solamente la seriedad y lo rígido, sino el humor, la risa y la alegría La base del mundo está en la alegría Muchas gracias a ustedes, vengan a la fiesta del libro y al humorismo gráfico Con centenares de libros que cautivaron a los asistentes Me despido desde la zona norte de Medellín Informo Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión Noticias Aupur Televisión